Música Veamos este ejemplo de la habilidad lógico-matemática En la figura recorriendo solo por los segmentos, hacia la derecha o hacia abajo ¿Cuántas rutas existen para ir desde A hasta el punto B? Este ejemplo que vas a ver es el de lo más sencillo Poco a poco iremos aprendiendo otros casos más complejos Para hacerlo hay dos maneras O quizás tres Te voy a mostrar hoy día una de ellas Mira Si tú no tuvieras ninguna técnica Quizás tendrías que hacerlo en ningún papel Y tendrías que ir ensayando todas las formas que hay para ir desde A hacia B Pero eso demoraría mucho La técnica Te voy a mostrar es esta Mira En primer lugar Vamos a desplazarnos desde aquí Hasta este punto No te vayas a olvidar Que en estos problemas Normalmente lo que siempre te van a decir Es que el desplazamiento es hacia la derecha O si no Hacia abajo Eso es lo que está permitido Eso es lo típico en este tipo de ejercicios No te olvides Entonces para ir desde aquí a este punto Hay una sola manera No podría venirse por acá Porque tendría que subir Lo cual está prohibido Entonces la única manera es yendo de aquí Así hacia la derecha Y acá pones de cuántas maneras se puede hacer eso De una sola forma Igual Si tú quieres ir desde A hasta este punto También hay una sola manera Porque no puede venir por acá Y subir Lo cual está prohibido Entonces la única manera es yendo de aquí Así hasta acá Una sola manera El mismo análisis va a ser aquí Y va a haber una sola forma Eso es lo primero que vas haciendo Ahora Vas a hacer esto Tú te imaginas Que va a venir para acá Y también Hay una sola forma No puede ir para la derecha Y después venir así Porque está prohibido ir Para la izquierda Entonces la única forma sería que venga así Y acá pones Muy bien Entonces Igualito o el mismo análisis Vas a llegar a concluir Que acá también es 1 Hasta ahí está fácil Ahora vas a hacer esto Aquí en este punto Lo que vas a hacer Vas a sumar Este 1 Que viene para acá Y este 1 Que va para acá Sumas ambos números Entonces acá sería 2 Y cuando tú veas ese número ahí Te va a indicar Te va a indicar que hay dos maneras De llegar desde A Hasta este punto Lo cual es evidente Una es así Y otra es por acá Así se entiende el número que se ha colocado Igual haces aquí Lo único que haces es Sumas este número Con este número Sería 2 Y el 1 lo sumas Y te da 3 Ahí está Quiere decir que hay 3 maneras De llegar acá Y si quieres lo podemos ver Una de ellas sería así Otra sería así Bajando y se va para la derecha Y otra sería Mira Bajando por acá Se va para la derecha Y baja Lo cual Son movimientos permitidos Entonces eso es Completamente correcto Igual sigues por acá Simplemente sumas Los números El que está arriba Y el que está acá Sería 3 Igual haces aquí El 1 con el 3 Lo sumas Te da 4 Igual haces acá Sumas este 3 con el 3 Te da 6 Y aquí sumas el 4 con el 6 Y te da 10 Quiere decir que hay 10 formas De ir desde el punto A Hacia el punto B Yendo por esos segmentos Esa es la forma De resolver este ejercicio En el próximo video Te voy a mostrar El segundo método Que hay para calcular Para resolver este problema Nada más Eso es lo que hoy te he traído Si es que te ha gustado Por favor Dale like a mi video Y si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Es completamente gratis Además Me puedes tú Buscar En Instagram Estoy con el mismo nombre Del canal El Inca Matemático O también Me puedes buscar en Facebook Estoy con el nombre De Juan P Ahí también Publico Sobre estos conocimientos Que estoy dando A conocer Para ti Y para el mundo entero Eso es todo Me voy Chao Y para el mundo entero Y para el mundo entero